Tu, que juraste amor eterno y vida siempre junto a mi Yo el tonto que por ti quemo sus manos en el fuego Terminaste siendo una zorra con piel de cordero Yo, te creía todo, estabas ciego, loco por tu amor Y creía que eras en mi vida la más importante Fui la víctima de tu traición y todas tus mentiras, falsas mentiras ¿Por qué no te vas? Si ya sabes que mi corazón ya no piensa en ti Es inútil revivir el alma si no queda nada Nada que me pueda dar, no quise perdido Todo, todo, porque no te vas Y te llevas todas tus miserias, quiero estar tranquilo Y pensar un poco en mi de nuevo, quiero hacer mi vida Solo, solo, solo y sin ti Música Yo, que juraste amor eterno y vida siempre junto a mi Yo el tonto que por ti quemo sus manos en el fuego Terminaste siendo una zorra con piel de cordero Yo, que creía todo, estabas ciego, loco por tu amor Y creía que eras en mi vida la más importante Fui la víctima de tu traición y todas tus mentiras, falsas mentiras ¿Por qué no te vas? Si ya sabes que mi corazón ya no piensa en ti Es inútil revivir el alma si no queda nada Nada que me pueda dar, no quise perdido Todo, todo, porque no te vas Y te llevas todas tus miserias, quiero estar tranquilo Y pensar un poco en mi de nuevo, quiero hacer mi vida Solo, solo, solo y sin ti Música Música Música